El Puma Que Dios, Cristo, el Espíritu Santo Me mantienen vivo otra vez Para seguir en esto Pero de una forma diferente como dice la canción Soy el mismo pero diferente Veo la vida de otro punto de vista Totalmente diferente de cuando yo la veía antes Ahora Disfruto cada momento Disfruto cada instante De mi vida Cuando tomas agua Que lo das todo por sentado El agua está, no, el agua Que pasa si no tienes agua Que pasa si no puedes respirar Que pasa si tu corazón deja de latir Yo le doy gracias a Dios Primero de amanecer Ok Y después que me regale otro día de mi vida Para poder darle gracias Y testificar de él José Luis con una carrera con tantos éxitos Tantas producciones musicales Para ti cuán importante es esta Cuanto te costó hacerla No, yo no doy por sentado eso de que Sufrí, lloré, viajé No Todo fue necesario Porque tú lo que hiciste así Ok, si te tiras el ruedo Tienes que enfrentarte al toro por supuesto Pero es tu riesgo Es lo que tú quieres en la vida Y lo importante Sobre todo para la gente joven Es que descubra a tiempo su vocación Cuando no es tu vocación Lo vas a hacer obligado y amarregado Cuando es tu vocación Hasta de gratis lo vas a hacer Entonces la gente joven Lo primero que tiene que hacer es buscar Para qué sirvo A qué vino A qué vine Con qué me identifico Qué es lo que realmente quiero hacer Que lo haría hasta de gratis Eso es lo más importante ¿Cómo es vivir con un órgano De una persona que ya no vive? Bien Fabuloso No me doy cuenta Ya no me doy cuenta Al principio Tengo dos órganos Que no son míos Que son otra persona Es cruel decir Que una persona Tiene que morir Para que tú vivas Una persona debe morir Para que tú vivas Pero es así la vida Y esa persona Puede salvar la vida O alargar la vida A diez personas más Por eso es tan importante En la donación de órganos Voy a morir igual Pero tengo un chance más Para rectificar Un chance más Para dar gracias Para testificar De él De que Cristo nunca mintió De que Dios existe Que si no crees en los milagros Yo soy un milagro Viviente de él Y ya Eso es todo Creo que es para eso Bueno Es como cuando Dónde Por qué Para qué Para qué me salvó Esta canción La estoy escuchando Muy linda canción Un ritmo Agradecido Muy pegajoso Y agradeces En varias estrofas Muchas cosas En este tema Entre ellas La familia Cuán importante ha sido El apoyo de tu familia Y cuando digo familia Hablo de tu familia general Toda tu familia Yo creo que Dios Antes que crear la escuela Los clubes Cualquier otra agrupación Él hizo una cosa sabia Que es Creó la La familia El hogar Que es la célula vital De la sociedad De ahí se desprende todo Es un gobierno En miniatura La familia Y pues Ha tenido muchos ataques La familia Desde el huerto Del Edén Bueno El maligno Ha tratado de destruirla Convence la mujer La víbora Convence la mujer El hombre cae Prueba Se descubrieron Se desnudaron Y bueno Cada quien le echa La culpa al otro La mujer que me diste Y la mujer dice No Ella La serpiente Casi me obliga A hacer esto Entonces siempre nos disculpamos Con otras personas Realmente no Tú escoges la vida Que quieres tener Y punto Pero es por tu propio Llévame a la pregunta Que me dijiste Le agradeces a la familia Ajá Mira Es la familia Los amigos también Que están ahí Por cada amigo Que Que en vez de irse Se quiso quedar Pocos se quedaron Cuando tienes un proceso así El que te llama Y te pregunta Cómo te sientes Todos los días Lo cuelgas Y lo borras Porque Yo no soy un parte médico Que tengo que Todos los días Un parte médico De cómo estoy Esto es muy largo Todo eso lo corté Y me quedé solamente Con muy pocos Que me dijeron Que necesitas Cuando estás así Es que necesitas No cómo te sientes Para qué es eso Los amigos La familia El trabajo digno A lo que haces Tu profesión La gente Todo eso está involucrado En esa canción Y como tú puedes Extractar Resumir En tres minutos Y algo Más de 56 años De carrera De vida Esta canción Puede ser para ti Para cualquiera Que no se dé cuenta De lo que está haciendo Y que vaya a mucha velocidad Y descuida todo Yo te llamo José Luis Tenerte frente a frente Y no hacer esta pregunta Sería imperdonable Para nuestra teleaudiencia Y quería preguntarte ¿Cuándo va a ocurrir Ese encuentro Con sus hijas mayores? Que vaina con ustedes La palabra vaina Un comodín venezolano Va a suceder Cuando Dios quiera No cuando yo quiera Pero va a suceder ¿Para qué me salvo Dios? Bueno Para que sucedieran ciertas cosas Cuando las condiciones Estén dadas Para eso Yo siempre le voy Al escándalo Nunca me gustó el escándalo Hace cuántos años Me conoces tú Hace mucho, ¿verdad? Mucho Yo por qué escándalo Ninguno Yo le Yo respondí ¿Ofensas? No La pelea es cuando Tú agredes Y yo te agredo Si tú me agredes Y yo me quedo tranquilo Se acabó la pelea Pero no Hay que esperar Que calmen las aguas Que la gente reconozca Sus errores Y que, bueno Hay un arrepentimiento De lo que Ha generado Y ya está Eso es todo Pero Eso hace 32 años, hermano 32 años Tranquilo Dios tarda Pero no te olvida O sea, Luis ¿Sientes tú que tu voz Es mucho mejor que antes? No te puedo decir eso Porque cuando estás En tu plenitud En tu juventud Es un cañón Lo que tiene aire Por supuesto Pero siento que Mis condiciones Mis facultades Están ahí Los pruebo En los escenarios Cuando ensayas Las grabaciones Y lo importante es El repertorio Poder cantarlos Y poder Transitar por La historia musical De uno Que ha hecho Muchas cosas Bueno, tú sabes De mi vida Bastante también Fue la orquesta Fueron los boleros La música ranchera La música folclórica Todas las baladas Los rítmicos Los caribeños Mi bagaje musical Es una amalgama De colores De varios países Y puedes cantar En cualquier latitud No importa Que sea muy alta La ciudad No te afecta Cuando está alto Me cuesta un poco Me cuesta Quito Me cuesta Bogotá Me cuesta México DF Pero salimos Apretando salimos ¿Qué mensaje Tú le tienes José Luis A una persona Que no pudiera Estar viviendo ahorita Y que quizás Le quedan horas de vida ¿Horas de vida? Que se arrepienta Se agarra de Cristo Hay un infierno literal Y un cielo literal Porque si no La venida de Cristo No tiene chiste ¿Es para que le hicieran Una película? No Cristo vino A decirnos Ey Por aquí es la cosa Por aquí es el camino La verdad y la vida Soy yo Nadie viene al Padre Sino por mí Eso es Cristo Y la gente lo decía acá Si está en esas condiciones Agárrate De Cristo Arrepiéntete Acéptalo como tu señor Y salvador personal Y cancela la deuda Que tú no puedes cancelar No tienes como pagarla Todo el oro del mundo Mi querido No puede comprar Una sola ciudadanía En el cielo Eso lo dice la Biblia Y lo creo No sé Luis Siempre un gusto verte Por fin te sorreíste Ah, estás tan más serio que Siempre me sorrido al final Más serio que un policial que bala ¡Étamente! ¡Gracias! Muchísimas gracias ails Están farmac pictures